Aprender sobre la tecnología hoy en día es una necesidad, por ello en los colegios públicos del municipio de Tenjo se le apuesta a que los niños y jóvenes aprendan sobre robótica y programación con una jornada complementaria. El objetivo del programa es brindarle a los niños una oportunidad en el desarrollo de dos procesos muy importantes, el proceso cognitivo y el proceso cognositivo en el desarrollo de habilidades en la robótica. Desarrollamos la lógica matemática, la participación a través de dos aspectos muy importantes, el juego, la diversión y que ellos desarrollen su creatividad con los robots que traemos y la programación que utilizamos. El Instituto Técnico Comercial José de San Martín fue uno de los colegios que recientemente se benefició con la dotación de robots que cuentan con fichas Lego y elementos de programación, además de sensores, cables, baterías y ruedas para ensamble. Trabajamos mucho en el robot, lo programamos como para poder andar, como para manejarlo uno, como programarlo. Nos puede ayudar en la universidad a ser ingenieros para que podamos ir al espacio a armar un propio robot nuestro. Esta jornada complementaria inició en el año 2021 gracias al convenio de la administración municipal y una caja de compensación. Durante este tiempo los niños y jóvenes además cuentan con un refrigerio. Utilizamos las metodologías a través del juego, la diversión a través de nuestro programa de enseñanza o de escuela de niños que es la que utilizamos dentro de nuestras jornadas escolares complementarias. La actual entrega constó de cerca de 55 robots en boot 2 y sus accesorios repartidos en las diversas sedes que benefician a 300 estudiantes de zona rural y urbana. Gracias a la dotación que se ha venido haciendo al programa de la jornada complementaria en robótica, Brian y sus compañeros crearon este robot que cuenta con un sensor de proximidad que lo que hace es cambiar de sentido cuando detecta un obstáculo. Gracias a estos aprendizajes en el mes de agosto un grupo de estudiantes tabiunos obtuvieron el primer puesto en el encuentro tecnológico en Tocancipá en concurso de sumo de robots y segundo puesto en seguidores de línea.